Mucho me ha gustado, dame la ropa de dos colores y ahora me verán del brazo de un guardia civil, señores. Con el agua de limón, con la verde limonada, con el agua de limón, mi amor se lava la cara. Al otro lado el rebro está llorando un gitano porque ha visto una gallina y no la puede echar mano. Con el agua de limón, con la verde limonada, con el agua de limón, mi amor se lava la cara. Dices que me quieres mucho, es mentira, que me engañas en un corazón tan chico, no pueden caber dos almas. Con el agua de limón, con la verde limonada, con el agua de limón, mi amor se lava la cara. Allá va la despedida, la que dio Cristo en el soto, la que no tenga marido, que se venga con nosotros. Con el agua de limón, con la verde limonada, con el agua de limón, mi amor se lava la cara. La verde limón, con la verde limón, mi amor se lava la cara. ¡Suscríbete al agua de limón, mi amor se lava la cara! ¡Suscríbete al agua de limón! ¡Suscríbete al agua de limón! Gracias.